¡Hola amigos de Hudson Imagen y Atracción 360! Yo soy Cristian Moreno y ahí tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a platicar con Federico González Compeán. Él es director general del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México que este año, pues como todos ustedes bien saben, no se va a llevar a cabo. El tema de la pandemia también afectó a esta carrera. La máxima categoría en este momento se dirige hacia el Gran Premio que se disputará allá en Imola. La máxima categoría regresa a Imola. Una pista que desde hace muchísimos años no venía en el calendario mundial. Toma el lugar del Gran Premio de la Ciudad de México. Y quiero platicar con Federico precisamente para que nos cuente cómo van a hacer para que esta inercia, para que este buen momento que vive la Fórmula 1 en nuestro país no se pierda. Federico, muy buenas tardes. Cuéntame, ha sido un año extraordinario. Yo sé que ustedes han trabajado, no se fueron a guardar a sus casas. Prácticamente han estado al pie del cañón. ¿Qué han hecho? ¿Qué ha hecho el Gran Premio de la Ciudad de México en este 2020? Mira, desde luego que iniciar un Gran Premio año con año es un trabajo enorme. Trabajamos en el Gran Premio el día de la carrera. Trabajamos cerca de 6.000, 8.000 personas. Y toda la organización y toda la coordinación que requiere eso requiere mucho tiempo y mucha coordinación y mucha concentración para que eso suceda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezamos desde el cartel, desde el nuevo cartel. Claro, eso incluso lo hacemos mucho antes. El cartel, la planeación de las cosas que nos salieron mal y de cómo podemos corregirlas, de cómo corregimos las asistencias, de cuál va a ser la campaña, cuáles van a ser las promociones, quiénes van a ser los patrocinadores, salir a la venta de la suite, salir a la venta de los boletos, el diseño de... no te imaginas el sinfín de cosas que hay que diseñar. Hablas desde el Landyard, lo que hay que diseñar en Landyard, hay que diseñar la pulsera, y a una ponerle una cosa y a otra otra. Son horas y horas y horas de mucha gente que colabora con mucho cariño y que lo hace con mucho profesionalismo, que hace posible que ese Gran Premio. Entonces, vamos a aprovechar algunas cosas que ya hicimos en el 2020, del trabajo que hicimos, y vamos a tener que tirar algunas, digamos, que ya no van a servir, porque, pues bueno, las condiciones son diferentes y tendremos que replantearnos muchas otras cosas. Pero contentos, entusiasmados, de que eso vuelva a suceder a un año, ahora sí, a un año. ¿Cómo les fue con la venta de los boletos? ¿Hubo cancelaciones? Yo sé que ya habían arrancado, a diferencia de otras pistas, la venta de boletos, pero al final del día la carrera se canceló. ¿Qué ocurrió con los boletos? ¿Hubo una reprogramación? ¿Cómo les fue con la venta? Ya tenían arrancado un buen porcentaje para este 2020 y se pospuso para 2021. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con la respuesta del público, porque queremos pensar que el público está contento y está satisfecho con el producto que recibe, porque tuvimos menos del 5% de cancelación de boletos. Así que estamos muy contentos, satisfechos, y la fecha, además, empieza a ser la fecha, se empieza a dibujar parecida a la de este año. No es una cosa definitiva, pero en una última conversación que tuve con Fórmula 1, estamos ya hablando de las fechas y parece ser que pudiera estar cayendo justo en el último fin de semana de octubre, primero de noviembre. Estamos todavía afinando eso, pero sería por esas fechas. Con un 5% de cancelación, ¿cuánto o cómo va la venta para este 2021? ¿Ya tienes boletos confirmados? Estamos contentos porque seguimos, desde que salimos a la venta el año pasado, no hemos dejado de vender boletos, y te puedo decir que estamos por encima de lo que se regresó, ya estamos por encima. Hay gente que está, en fin, confiada con comprar el boleto con esa anticipación, con un año y meses de anticipación. Así que creemos que a partir de ahora, que solo falta un año, que casi es como todos los años, va a incrementarse la venta. Y estoy seguro que vamos a llegar con sold out, casi lo podría, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Creo que sí, porque ya compensamos esa pequeña bajada, ya se compensó con público que vio una oportunidad en seguirlo comprando, en tenerlo con anticipación, y estamos todavía, estamos por encima de eso. Federico, ahora sí, por favor, explícame un poquito, ¿qué se les ocurrió para que la gente este fin de semana, que hubiera tenido un Gran Premio de México, estuviera cerca de ustedes? Hay un Gran Premio Virtual, hay inscripciones para carreras virtuales, y obviamente también van a transmitir la carrera del año pasado. Explícame un poco acerca de todo el concepto que se desarrolló para mantener a la gente unida este fin de semana, que hubiera sido el Gran Premio de México. Me voy a ir un poquito atrás de qué es lo que hicimos, ¿no? Después de la posposición, de que se pospuso el evento, y que dijimos, bueno, ¿qué iba a ser para 2021? ¿Qué hacemos, no? ¿Cuál es la tendencia para no estar desaparecidos de, ¿no? En nuestra base de datos, de aficionados, ¿no? Que estemos presentes, ¿no? Porque todo era, sonaba, todo eran malas noticias, entonces, ¿qué inventamos, qué hacemos? Y una vez que se dio eso, pues vimos que la tendencia, obviamente, era lo digital, y pusimos a hablarnos, hablamos con un par de agencias, vimos la tendencia, hicimos una, pues en fin, una aplicación que bajas en Hopia, ¿no? Que bajas y vas a usarlo en celular, lo bajas en Hopia para Android y para teléfonos Apple, ¿no? Lo bajas y ahí entras, ¿no? Con esa aplicación entras. Y si lo quieres ver en la computadora, lo puedes hacer directamente en MéxicoGP, ¿no? MéxicoGP.mxwww, y ahí puedes entrar y te mandamos una liga para que entren. Solo son 5.000 personas las que van a poder entrar simultáneas. No quiere decir, porque la transmisión dura 6 horas, tenemos la transmisión del Gran Premio de 2019, tenemos la transmisión, tenemos entrevistas con nuestros embajadores, ¿no? Casi de familia ya, ¿no? Joe Ramírez, Adrián Fernández, Esteban Gutiérrez, que tienen unas entrevistas, creo, muy interesantes, que las podrán disfrutar ahí segmentadas, fragmentadas. Hay un jueguito de Go-Karts, ¿no? Y hay sobre todo como una parte de ponerte tu Nomex, ¿no? Y hacerte parte de un equipo, ¿no? Y caracterizarte y hacerte de un equipo para subirte y competir con algunos otros competidores que estén en los Go-Karts. Y que ganes puntos y hay un par de promociones. Ahora, si bien no tenemos una bola de cristal, yo sé que tú no puedes predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Anticípame, ¿qué esperas, qué anticipas al respecto de la pandemia? Definitivamente los temas de salud en nuestro país y en el mundo entero van a cambiar las circunstancias. ¿Crees que pudiera haber alguna repercusión sanitaria para el 2021? ¿Tienes ya eso considerado? Lo que hemos aprendido, porque sabes que somos parte de un grupo, ¿no? El grupo CIE, ¿no? Que tiene conciertos, tiene teatro, tiene muchas otras cosas. Y te diría que el aprendizaje es que esta pandemia se juega todos los días. Y las cosas pueden cambiar muy importantemente de semana a semana. Entonces, nosotros nos apostamos por la fecha que vamos a tener, que será, calculo, como te había dicho, la última semana de octubre, la primera de noviembre. Y creo que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo. Y durante este año vamos a manejar muchas variables. La variable de la sana distancia, la variable de tal, la variable de tal. Pero tenemos que partir de algo para organizar y para planear. Entonces, como organizadores, nos apostamos a eso. Por eso se tomó la decisión de, creo yo, la decisión responsable de posponer la carrera. Pero creemos y estamos optimistas, ¿eh? Debo confesar que el optimismo nos invade, ¿no? Y queremos estar optimistas en que va a ser una situación completamente diferente a un año. Hay un aspecto muy particular y es que con todas estas circunstancias, con este calendario, con la cuarentena, la Fórmula 1 tuvo que refugiarse en circuitos y en pistas en donde hace mucho no estaba. Acabamos de ver una carrera allá en Portugal. El fin de semana regresan a Imola. Tenía mucho tiempo que no iban al Nürburgring. Y son eventos con los que el gran premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México nunca había competido. De lo que has visto de estas nuevas experiencias, hay algo que te llamó la atención o que valdría la pena retomar desde el punto de vista de mejorar la organización del mismo campeonato, pero también del gran premio de México. Yo creo que una de las cosas, y también lo hemos dicho mucho, Cristian, es que el público mexicano y la entrega y la pasión y lo que había en México, esa fiesta, esa ciudad, esta ciudad, este país que es vibrante, que le pasan muchas cosas y que tiene contradicciones enormes, y diferencias enormes, pero sigue siendo un país muy vivo, que pasan cosas y que es perfectamente muy amable y muy acogedor con los extranjeros que vienen y, en fin, que la pasas bien, que es una ciudad vibrante en todo sentido. Yo creo que, porque fue parte de la conversación con Fórmula 1 cuando se pospuso la carrera y se planteaba el de, bueno, y es que para ir a América, pues tendrían que haber hecho Estados Unidos, México y Brasil. Y cuando se tomó en cuenta que Brasil no había salido a la venta y tenía una situación más complicada incluso que nosotros desde el punto de vista de la pandemia en aquel entonces, y Estados Unidos tampoco había salido a la venta, es muy bien, vamos a México, pero oye, pero si vienes a México es posible que no exista el público porque no va a haber público, ¿no? O sea, hoy mismo no hay, no hay. Entonces, atinamos a esa precaución que tuvimos porque hoy no hubiera habido público, hubiese sucedido la carrera sin público. Entonces, lo que te quiero decir es que el público mexicano hace una diferencia cuando la comparas con el resto de lo que pasa o de las demás carreras. Creo que la de México se ha hecho única, icónica, y lo reconocen todos los que participan en Fórmula 1 y en general el mundo, ¿no? Saben que esta es una carrera especial. Así que creo que eso es, me quedo con, contra eso va a ser difícil que nos compitan. El público mexicano no lo tienen, no lo van a tener. Y Federico, ya para cerrar, sé que tienes un día complicado. ¿Qué pudieras esperar de la gente, de la misma categoría, de los aficionados de la Fórmula 1 con un 2020 que tuvo un largo receso y que todos estamos ávidos de volver a ver una competencia como la que ustedes organizaban? ¿Qué podemos esperar para el próximo año del Gran Premio de la Ciudad de México? ¿Qué vendrá en este 2021? Como creo que te mencioné, hay algunas cosas que vamos a aprovechar. Por ejemplo, el póster, ¿no? El póster, se va a quedar el mismo póster. Porque es parte de la estrategia de la posposición, ¿no? De que es una fecha que nos quedó pendiente, ¿no? Una fecha que nos quedó a deber. Entonces, vamos a conservar el póster. Y lo que estamos haciendo es hacer una serie. No sé si te tocó ver, hicimos el de Racing Point, hicimos el de Ferraris, el de Red Bull. Y tenemos y vamos a hacer todas las demás escuderías. Entonces, vamos a tratar de hacer una colección al respecto de esto. En fin, tenemos muchas ideas de cómo seguir mejorando y haciendo. Entonces, vamos a desechar algunas cosas, vamos a generar nuevas ideas. Y a partir de ahorita, empezaremos con las sorpresas de, ¿no? Esta que ya te di, ya me fui de boca, ¿no? Va a regañar a Rodrigo ahorita que... Pero vamos a ir sacando cosas. Verás que se nos van a ir ocurriendo nuevas cosas, de qué hacer, de la ceremonia de apertura, en fin. Y necesitamos que nos acompañe, ¿no? También que nos acompañe el resto de... El que nos acompañe el país, la economía, ¿no? Y que todos salgamos adelante de este problema tan... Pues tan difícil que ha vivido la humanidad completa, ¿no? Federico, muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Sobre todo, muchas gracias a ustedes que estuvieron escuchando esta entrevista, esta intervención de Federico González Compeán, que nos habla de cómo se preparó la organización para no dejar pasar esta fecha tan importante. Obviamente, vamos a estar muy atentos para lo que ocurra en el futuro, pero quédense con nosotros aquí en Autos en Imagen.